hola soy lorenzo de atareado punto es y te quiero invitar a la charla que daré dentro de la academy es 2024 el próximo viernes día 24 de mayo a las 13 30 en el entorno deslibre en valencia en las naves sobre types si no sabes lo que es types decirte que se trata de un lenguaje de marcado que te permite tipografía y te permite composición pero con las ventajas de markdown por un lado y la potencia de látex por el otro una experiencia brutal así que te invito a que te vengas el próximo viernes día 24 de mayo a las 13 30 a la charla pero no solamente esto sino te invito a que te pases por todo lo que es la academy es 2024 el próximo viernes que es brutal hay una cantidad de charlas espectacular y súper interesantes y lo mismo te invito a que participes en es libre que empieza viernes y termina domingo así que tienes mucho por delante espero que nos veamos allí venga un saludo hasta luego